Y en otra información, agentes de la ATM ingresaron a la bahía para realizar un operativo en el sector de la cadena. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Amigos de Alerta Roja, nos encontramos acá en el malecón, en los alrededores de la bahía. Va a haber un operativo acá de los, aparentemente de los policías metropolitanos, que vienen en este momento. Ahí está el letrero José Delgado que dice prohibido parque a Mota. Aquí la gente hace lo que le da la gana. Por eso está la ordenanza municipal ahí. Ya están los señores de la ATM y los señores del municipio para que pongan orden aquí. Yaño, ¿de quién son las motos? Aquí usted pregunta de quién son las motos, aquí nadie es el dueño. Ya mismo se van y vuelta vienen. Y aquí se las llevan allá ellos. El letrero está ahí, problema de ellos. Que no hagan caso, es problema de ellos. A ver caballero, buenos días. ¿Ustedes propietarios de la moto? Ahí está el letrero, dice prohibido parque a Mota. ¿Usted por qué parque a Mota aquí? No, estamos ahí. Ay, aquí es prohibido. Aquí está el hospital del seguro. ¿Usted va a cuidar con el letrero? No, la verdad no. Es que en la empresa me mandaron hacer unos exámenes ahí. Yo pensaba, como vi más motos, yo pensaba que... Nosotros los comerciales de aquí en la Vida dejamos esto para el seguro social. Las motos es prohibido. Aquí está el letrero. Si no, que estos son pacientes que vienen al seguro y parquean aquí. Con el cuento de que es del seguro. Este espacio del seguro para ambulancia. Ha pasado 10 minutos, se le dio plazo aquí al jefe del operativo, 10 minutos, se está llevando la moto. Caballero, ¿dónde se va? A los centros de retenciones vehiculares de la autoridad, la agencia de tránsito municipal. Vehículo mal estacionado en lugares y áreas no permitidas. ¿Cuánto de multa? 63 dólares. Todos los días estacionan esas motos. Desde las 8 de la mañana las estacionan. Entendemos que estos son los operativos que se empiezan a hacer ahora en ya noviembre y diciembre. Entrada por la época navideña, las autoridades, el cabildo, con estos operativos intentan poner orden aquí en la bahía de Guayaquil. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja. Aquí hacemos un corte amigos televidentes, pero sigan en nuestra sintonía. Al volver les tenemos un resumen completo con aquellos hechos que generaron alertas de todo tipo en diferentes puntos del país.